Es muy difícil observar. La enemistad entre el senador Fulvio Rossi y el diputado Hugo Gutiérrez encontró una nueva arista en la cual manifestarse. Esta vez fue el turno de Rossi quien anunció que realizará una denuncia en contra del diputado comunista, por supuesto fraude al fisco, al hacer mal uso de su oficina parlamentaria ubicada en la calle Vivar, en Iquique. Una oficina que funciona para una ONG con plata del Estado. Y los funcionarios de esa institución son pagados con plata del Congreso, por lo tanto claramente hay un desvío de recursos públicos, hay un mal uso de asignaciones parlamentarias, podría haber incluso fraude al fisco. El senador asegura que esta oficina fue utilizada para captar clientes y luego llevarlos a otra y así tratar temas legales con ellos. Es grave que haya una oficina de captación de clientes para un grupo de abogados cuando está expresamente prohibido llevar causas particulares por parte de abogados con recursos del Estado. Frente a estos dichos, los abogados del diputado Gutiérrez aseguran que ellos tienen una oficina ubicada en otro sector de la ciudad y que esta denuncia es falsa. Por otra parte, el diputado Renzo Trisotti afirma que este tipo de discusiones perjudican a la región. Estas peleas que han ido creciendo, lo único que generan es mayores divisiones y que produce además un efecto, a mi juicio, muy negativo en el propio gobierno regional. Gobernar no es fácil y para eso se requiere unidad, se requiere equipo. Así también el diputado hizo un llamado a los parlamentarios para concentrarse en temas importantes. Cada una de las personas que hoy día están en esta región, lo único que aspiraría es que los cuatro parlamentarios nos unamos en aquellos proyectos que son importantes para la región. El senador Rossi, para dar término a la discusión, espera que la Comisión de Ética se pronuncie frente a esta denuncia. ¿Quieres estar en el programa en Masa Crítica? ¿El jueves de tarde a las 7?